El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, acudió a un evento al Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México para entregar certificados a los directores responsables de obra en Toluca. En el evento, el mandatario recordó que en abril de 2017 realizaron un foro que fue posible gracias a la participación de ingenieros, arquitectos y sociedad civil sumaron una serie de propuestas que están llevando a cabo y que se han incluido en el Plan Estatal de Desarrollo. Alfredo del Mazo agradeció al ingeniero Jaime Bastida y al presidente nacional del Colegio de Arquitectos, Homero Pedraza, por su trabajo en conjunto para impulsar el desarrollo de profesionistas con capacidad y talento para apoyar la obra del crecimiento de obras en el Estado de México. Resaltó que el compromiso del Gobierno del Estado de México es la protección de las familias mesiquenses y de su patrimonio es firme y fuerte, a nuestro objetivo es que nuestras ciudades y comunidades ofrezcan a sus habitantes una seguridad integral, que los proteja ante cualquier circunstancia o contingencia, aseguró. Alfredo del Mazo añadió, a nuestro concepto de la seguridad integral va más allá de las acciones con las que salvaguardamos el orden público, se trata de una estrategia para asegurar que la vida cotidiana de los mesiquenses se lleva a cabo en forma segura y pegada a derecho. El gobernador expresó que un compromiso fundamental del gobierno es garantizar sin excepciones que todos los espacios habitacionales que se construyen en el Estado cumplan rigurosamente con los estándares de calidad y seguridad estipulados en la norma vigente. Finalmente, Alfredo del Mazo reconoció el apoyo del Colegio de Arquitectos ante los daños que tuvieron en el Estado de México en infraestructura y dijo, «Egracias al colegio avanzamos de manera oportuna para poner de pie al Estado». Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.